Este 2022 podría marcar un nuevo hito en la cantidad de migrantes interceptados en la frontera sur de Estados Unidos. Así lo proyectan las cifras publicadas en el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones, que registra un millón de encuentros tan solo de enero a mayo. Raúl Soto, coordinador regional de datos migratorios de la Organización Internacional para las Migraciones, dijo a la Voz de América que se van a alcanzar cifras récord de migrantes que llegan a Estados Unidos de Norteamérica. También hubo un crecimiento del 70% en los primeros cuatro meses del 2022. Respecto al 2021, en la cantidad de migrantes que han sido presentados ante estaciones migratorias mexicanas y trasladados a albergues. Honduras y Guatemala figuran como las nacionalidades más frecuentes, entre los que son interceptados en México, con el 23% y el 22% de los casos respectivamente. Los hondureños y guatemaltecos son las primeras dos y los aladoreños están en la sexta nacionalidad. En la frontera suroeste de Estados Unidos, mayo ha sido el mes con mayores encuentros con más de 239.000 migrantes. El mayor entre los últimos 17 meses, es decir, todo el año 2021 y el 2022. El informe revela que el 6% de los migrantes interceptados en el 2022 son menores y de ellos el 98% viajaban solos. Esto corresponde a más de 62.000 niños, niñas y adolescentes que iniciaron la travesía hacia Estados Unidos antes de cumplir los 18 años. Para Noticias 12, Luisa Centeno.